¿Qué son los síntomas que se pueden presentar cuando ya, o sea, para que nosotros sepamos que nuestra voz ya se está viendo afectada debido a esta situación de estar tanto en videollamada, tanto tiempo hablando y todo eso? Sí. Los síntomas que puede presentar cuando estamos teniendo un mal uso de la voz o un abuso de voz pueden ser disfonías, que son alteraciones o cambios, ¿verdad?, en la voz. Ronquera persistente en periodos cortos. Por ejemplo, en una semana amanezco ronca muchas veces, ¿verdad? Y ese ya es un síntoma que tal vez estamos haciendo un mal uso de la voz. O, por ejemplo, amanecer sin voz, ¿verdad?, que nos cuesta producir la voz. O al final del día también que ya la voz, como, sentimos como que no me están oyendo, la voz no me está saliendo fácilmente, o estoy teniendo dificultades, ¿verdad?, para la voz. La pérdida parcial o total de la voz también es otro síntoma, ¿verdad?, que nos quedamos sin voz. Esos son algunos... Ese significado, Janet, porque, perdón, porque de repente las personas ahora, por cualquier síntoma que tenga que ver, sea con la nariz, nuestra garganta y esto, lo asociamos a COVID, ¿verdad?, a COVID-19, a coronavirus, y deben de prestar mucha atención la diferencia de estos, ¿verdad? Porque, primero, para no colapsar nuestro sistema de salud, no ir por gusto, y, pues, conocer el cuidado que debemos de tener. A veces puede que las personas ahorita se están viendo afectadas por las videollamadas, que es algo que quizás ni se imaginaban. Exacto. Y no precisamente es que tengan un síntoma de coronavirus. No, por eso es bien importante prestar atención cuánto dura el síntoma, ¿verdad?, y si persiste mucho en el tiempo. Una. Otra es como si, por ejemplo, ahora terminamos, me siento cansada, la voz no me sale bien, siento que estoy gritando. Entonces, si mañana yo tengo una higiene de voz, hago el reposo de voz necesario, y ya ha pasado mañana, estoy bien, pues es eso que estamos haciendo, mal uso de la voz.